Los cursos de verano de la Universidad de Almería han cumplido 20 años batiendo todos los récords. Esta edición se ha clausurado con un balance muy satisfactorio y con el objetivo de seguir mejorando sus cifras de cara al próximo verano. Una edición con la que me siento realmente satisfecho porque ha batido todos los récords. Hemos batido récords de cursos, 29 en las 5 sedes en las que se distribuyen los cursos, récords de participación de estudiantes, casi 1.100, récords de becas concedidas, 160, récords de colaboradores, más de 100 y también incluso récords de valoración de la calidad de los cursos por parte de los estudiantes con una nota de 9,25 sobre 10 que es prácticamente excelente. Los cursos de verano además han reafirmado a sus principales colaboradores y patrocinadores. Los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, la Diputación Provincial y Cajamar. Siempre es una buena noticia esta nueva convocatoria de los cursos de verano ya claramente consolidados y desde el área de cultura del Ayuntamiento de Almería mostrar nuestra colaboración tanto a nivel económico como por ejemplo con ese gran curso que se hace con nuestro gran artista internacional Tomatito. Los cursos de verano es un referente ya también de la Universidad de Almería, es algo que nos caracteriza. Cada día vas a más agradecer y felicitar también a la universidad por conseguir haber abierto la universidad a toda la sociedad y hoy es un ejemplo de ello que todas las administraciones estamos una vez más con la Universidad de Almería. La vigésimo primera edición de los cursos de verano será del 1 al 27 de julio y desde ya se pueden presentar candidaturas para formar parte de su programación. Como novedad María Magán se estrena como directora del evento más popular de la Universidad de Almería. Gracias. Gracias. Gracias.